Si eres de los que descarga programas gratis de internet, ya sea de YouTube o craqueados, chequea esto, ten cuidado. Estuve buscando un programita y me salió esto. Bueno, entré, normal, lo vi, vi que tenía un par de archivos y era el único paso. Y dije, ah, qué fácil. Empecé a bajar y acá salía el programa, descargaba automáticamente, súper rápido. Empecé a ver varios comentarios, dije, ah, genial, o sea, veo que la gente era muy bien en la instalación. Pero me pareció raro que todos eran 20 minutos, 15, 15, 12, 11, 6, y vi que solo tenía 300 visualizaciones. 16 horas y el canal tiene 100 suscriptores, o sea, entonces automáticamente de aquí tenemos algo súper, súper sospechoso. Miren cuántos comentarios y todos así, tan rápidos. Así que dije, bueno, vamos a entrar acá al canal a ver qué tiene. Pero todos los videos son de hace 16 horas. Por curiosidad, busqué un video con el mismo nombre, mil vistas, 20 comentarios. Todos son súper rápidos, 10 horas, todos en 10 horas. Y aquí en mi historial de protección sale amenaza bloqueada, categoría grave. Entonces ya sabemos cómo trabajan. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy pendiente de si vamos a arriesgarnos a instalar un crack. Hay que checar todo, hay que checar comentarios, hay que ver de qué página descargamos también y ya. Así de simple. Entonces hay que tener mucho cuidado.